Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 17 de marzo del año 2023, se da inicio la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos, Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireia Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Francisco Javier Aceves Saldrete. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Julián Arlet Mariat Alvarado Alvarado. Presente. Informar que se tienen unos oficios donde solicita se les justifique su inasistencia a esta sesión a la ciudadana regidora Susana Jaime Mercado por cuestiones personales y al ciudadano regidor Francisco Javier Aceves Saldrete de conformidad a la licencia solicitada. Le informo, presidente, que se encuentran 14 de los 16 sediles, por lo tanto hay quórum. Es cuento. Muchas gracias, secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 2 de marzo del año 2023. Punto número cuatro, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Comenzamos con el inciso A, dictamen de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que se autorice las reglas de operación del programa TEPA Emprende para el ejercicio fiscal 2023, así como lanzar la convocatoria para el mismo programa. Esto de conformidad con los documentos que se anexan al presente dictamen. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 549-2021-2024, únicamente en lo que respecta a los años de las categorías especificados en el punto primero de dicho acuerdo, quedando como se especifica en el dictamen correspondiente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 6.312 metros cuadrados de carpeta asfáltica, y en una superficie de 24.741 metros cuadrados de reencarpetado. Esto en varias calles de la cabecera municipal de conformidad al dictamen adjunto. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar denominado Colinas del Roble, segunda etapa, ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en conformidad con el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2023. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria para el mismo programa, esto de conformidad con el dictamen correspondiente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, donde solicita se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en vialidades de la cabecera municipal. Estas se describen en el dictamen respectivo. Dictamen G, es de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la instalación de un monumento para marcar el punto cero de la Comunidad de Capilla de Guadalupe, con una estela de piedra labrada con rosa de los vientos, con la finalidad de celebrar los 200 años de la existencia de Capilla de Guadalupe, de conformidad con el presente dictamen. De igual manera, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, para que se aprueben las reglas de operación del programa denominado Incentivos a Pequeños y Medianos Productores, Adquisición de Semilla de Maíz 2023. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria denominada Evento Preventa de Semilla 2023, de acuerdo con el dictamen anexo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural, donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado Bovino y Porcino 2023, que se anexa al presente dictamen. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice realizar durante el año 2023 las campañas de oficialidad del registro civil, así como la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas, mismas que se describen en el dictamen respectivo. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la celebración de un contrato de arrendamiento entre la institución bancaria Scochabank y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, de un espacio ubicado en la calle Reforma Nº 45, en la delegación de Pegueros, para la instalación de un cajero automático, de conformidad con el presente dictamen. De igual manera, se autoricen los demás puntos especificados. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice otorgar el Poder General al ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso, para que lleve a cabo, a nombre del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, los trámites de importación, la importación y la entrega a este municipio de un vehículo o camión de bombero, con las características que se mencionan en el dictamen anexo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 739 millones 202 mil 823 pesos con 12 centavos moneda nacional, a 741 millones 245 mil 823 pesos con 12 centavos moneda nacional, conforme a la tabla que se especifica en el dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, para que se autorice las ampliaciones presupuestales mismas que se mencionan en el dictamen correspondiente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, donde solicita celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Este consta del 1 de abril del año 2023 al 30 de septiembre del año 2024, por la cantidad de 48 mil pesos mensuales netos, por concepto de la renta del predio rústico denominado San Bartolo, donde se encuentra ubicado el relleno sanitario. De igual manera, se autoricen los demás puntos del dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación Urbana, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023, de 741 millones 245 mil 823 pesos con 12 centavos, a 749 millones 188 mil 367 pesos con 31 centavos, moneda nacional, conforme al dictamen adjunto. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, donde solicita y se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra, encofrado de colector fluvial y rehabilitación de pavimento sobre la calle Nicolás Bravo, entre Boulevard Anacleto González Flores y la calle Paseo del Río, en la cabecera municipal de Tepatitlán de Maneros, Jalisco. Esta es por la cantidad de 1 millón 323 mil 423 mil 882 pesos con 51 centavos nacional, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice el adendum, hasta por la cantidad de 1 millón 510 mil 661 pesos con 76 centavos, moneda nacional, equivalente al 25% del monto total de la obra denominada Renovación Integral de la Intersección Vial y Retiro de Puente Peatonal sobre el Boulevard Anacleto González Flores, entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, tal y como se especifica en el presente dictamen. Inciso C, S, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra, construcción de boca de tormenta y banqueta sobre el camino Santa Bárbara, entre el Boulevard Anacleto González Flores y la calle Fray Martín de la Coruña, en la cabecera de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 3 millones 433 mil 12 pesos con 65 centavos, moneda nacional, de acuerdo al dictamen correspondiente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra, segunda etapa, para la rehabilitación del entorno urbano de la Glorieta, las colonias, ubicada en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 1 millón 675 mil 385. 87 pesos con 27 centavos, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de nueve obras y acciones, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos de programa, ramo 33, de conformidad con el dictamen adjunto. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, obra pública y nomenclatura, para que se autorice en alcance al acuerdo de Ayuntamiento número 559-2021-2024, correspondiente al punto primero, dar inicio a los trámites de regularización del bien inmueble, donde se encuentra el espacio público denominado Parque del Charro, ubicado en la calle 21 de septiembre sin número, en la delegación de Capilla de Guadalupe, de este municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, esto de conformidad a lo establecido en el dictamen correspondiente. Asimismo, se autoricen los demás puntos ahí señalados. Y punto 6, clausura. Muchas gracias secretario, está a consideración el orden del día, regidores. Adelante, regidor Oscar. Gracias presidente, comentar que en el punto T, dice, segunda etapa para la rehabilitación del entorno urbano de la glorieta de las colonias, no es segunda etapa, es complemento a la obra de rehabilitación, es complemento, sustituir segunda etapa por complemento. ¿Qué inciso, regidor? El T. T de tío. Es complemento. Complemento. Gracias regidor, ¿alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, con la modificación mencionada. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto, si están de acuerdo que se omita la lectura del acta ordinaria de ayuntamiento, de fecha 2 de marzo del año 2023, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma. Les pido levanten su mano, si están de acuerdo en omitir la lectura. Muchas gracias. De igual forma les pregunto, si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están de acuerdo en aprobar el contenido de la misma. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones e iniciativas. En virtud de que no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general, dé lectura al inciso A, por favor. Con gusto, presidente, inciso A, dictamen de la Comisión de Planación al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, para que, primero, se autoricen las reglas de operación del programa, TEPA Emprende, para el ejercicio fiscal 2023, de conformidad con los documentos que se anexan en el presente dictamen, y segundo, se apruebe lanzar, mediante todas las vías de comunicación, con las que cuenta este H, Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la convocatoria TEPA Emprende, a realizar, a realizarse en los meses de marzo y junio del año 2023, de acuerdo a las bases que se adjuntan al presente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario, adelante, ciudadana regidora, Irma Yolanda García Gómez, presidenta de la Comisión de Promoción al Desarrollo Económico, Turismo, Mercados y Comercio, tienen uso de la voz. Muchas gracias, ciudadano presidente, buenas tardes, compañeros ediles. Les informo que nuevamente, como cada año, después de ya nueve años, tenemos la convocatoria TEPA Emprende, en la cual participan las universidades preparatorias, personas de tercera edad, y en esta convocatoria del año 2023, de este periodo, estamos haciendo tres categorías, integrando a la regla de operación, tres categorías. La primera de ellas se llama Semilleros. Semilleros está dirigido a las, o los emprendedores, que tienen ideas de un negocio, pero no cuentan con una herramienta, o los conocimientos previos, para la conceptualización de la idea en papel. Se les va a ayudar a hacer un modelo de negocio, conforme a esa idea. La segunda categoría, es Ideas Creativas. Está dirigido a los emprendedores, que tienen ya un plan de negocios establecido, pero requieren de una incubación de su proyecto, para mejoras de su modelo de negocios, e implementación de las nuevas metodologías, enfocadas a la innovación empresarial. Y como tercera categoría, tenemos la que va dirigida a las micro y pequeñas empresas, con menos de un año de registro, ante el servicio de administración tributaria, que pertenezcan al municipio y sus delegaciones, y que tengan interés en acelerar sus procesos y emprendimiento. Entonces, en esta ocasión, pues se convoca a los mismos, pero además, como ya contamos con Redi, que es una oficina regional para emprendedores, incubación de negocios, y potencializar a otros sectores, que no sean solo los universitarios o de educación, estamos invitando también a la gente que se acerca a Redi con una idea, con un negocio que está emprendiendo, o con un proyecto que ya emprendió, pero no ha podido despegar. Esos son los objetivos de estas categorías, para los cuales requiero de su aprobación, para las reglas de operación, y también mismo, en segundo punto, la aprobación de la convocatoria se lanza a partir de este mes de marzo, ocurrirá marzo y junio, para que se pueda hacer la convocatoria por las vías convenientes que tiene el municipio. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, licenciado Ramón. Buenas tardes, gracias, presidente. Yo más que pregunta, es en cuanto a la redacción, que viene ahí en cuanto a la tercera categoría, que mencionaste, de micros en acción, donde habla que pertenezcan al municipio de Tepatitlán o sus delegaciones, creo que sale eso sobrando de sus delegaciones, digo, dijera la ciudad o delegaciones, sí, pero si es el municipio, y decimos el municipio y sus delegaciones, en todo caso, había que decir tan sus rancherías, cuando hablamos de Tepatitlán, hablamos de delegaciones, de rancherías, donde haya este tipo, nada más sería esa cuestión. Decir que quede nada más del municipio. Gracias, licenciado, completamente de acuerdo. El municipio son todas las delegaciones. Correcto. A menos de que sea, cuando se hable de la cabecera municipal, y las delegaciones, ahí sí. Así es. Pero en el caso del municipio, es todo. Muy bien. Nada más hacer ese ajuste. Gracias. ¿Alguien tiene alguna otra observación? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se utilizan las reglas de operación del programa Tepa Emprende, para el ejercicio fiscal 2023, así como lanzar convocatoria para el mismo programa, de conformidad con los documentos que se anexan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura, el punto que corresponde en inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Deportes, donde solicita único, se autorice la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 549-2021-2024, de fecha 16 de febrero del año 2023, únicamente en lo que respecta a los años de las categorías especificados, en el punto primero de dicho acuerdo, quedando de la siguiente manera. Primero, se autorice la celebración del contrato respectivo para el pago de arbitrajes de la Liga de Fútbol Infantil, en todas sus categorías, en los partidos llevados a cabo en las unidades deportivas del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, con una vigencia del 7 de enero al 31 de diciembre del año en curso. La categoría es Pony Junior, pagos 145 pesos masiva por partido. La siguiente es categoría 2012, 2013, 2014 y 2015, este pago sería de 155 pesos masiva por partido. La siguiente categoría es la 2010 y 2011, este sería 170 pesos masiva por partido. En la liguilla, los pagos se incrementan al doble en cada categoría, ya que se requiere árbitro central, árbitros asistentes. Segundo, el presupuesto para la erogación del pago de arbitrajes se tomará del proyecto 71 Tepatitlán Deportivo, de la cuenta 339, pago de arbitrajes de las ligas y torneos. Y tercero, se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán, de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Isaac González, y Atanasio Ramírez Torres, en su calidad de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del instrumento jurídico correspondiente. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante. Ciudadana Regidora, Yuliana Lett Mariano Alvarado Alvarado, presidenta de la Comisión de Deportes, tiene luz a la voz. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros. Este punto nada más fue porque hubo un error de redacción en las categorías. El anterior decía 2010, 2011, 12 y 13 y deben de ser 2012, 2013, 14 y 15. Es el único error. Lo demás quedaría igual. Gracias. Regidora, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la modificación del acuerdo de Ayuntamiento número 549-2021-2024, únicamente en lo que respecta a los años de las categorías especificados en el punto primero de dicho acuerdo, quedando como se especifica en el dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso C, por favor. Un gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, para que primero se autorice facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en una superficie de 6.312 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 24.741 metros cuadrados de reencarpetado. Esto en varias calles de la cabecera municipal. Incluirá carreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Este para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, mantenimiento a vialidades y caminos rurales adscrito a dicha dirección, siendo las siguientes vialidades. De carpeta asfáltica, calle Elías González Chávez, entre Viveros y José María Vasconcelos. Ahí son 1.150 metros cuadrados. Calle privada J. Luis Velasco, entre Pedro Moreno. Ahí son 500 metros cuadrados. Calle privada Antonio Rojas, entre Pedro Moreno. Ahí son 750 metros cuadrados. Calle Ávila Camacho, entre Francisco I. Madero y Mapelo. Ahí son 612 metros cuadrados. Calle José María Vasconcelos, entre Ignacio Ramírez y Agustín Rivera. Ahí son 3.300 metros cuadrados. Dando un total de 6.312 metros. El siguiente son reencarpetados. Y es por la calle Mapelo, entre Ávila Camacho y Agustín Rivera. 3.590 metros cuadrados. Calle Álvaro Obregón, entre Antonio Rojas y J. Luis Velasco. 1.375 metros cuadrados. Calle privada Vallarta, entre Álvaro Obregón y Vallarta. 450 metros cuadrados. Calle Álvaro Obregón, entre Pablo Valdés y Pedro Almírez. 1.920 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Pedro Almírez y Belisario Domínguez. 2.240 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Belisario Domínguez y J. Luis Velasco. 2.140 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre Ávila Camacho y General Anaya. 1.030 metros cuadrados. Calle Pedro Moreno, entre General Anaya y Félix Ramos. 1.202 metros cuadrados. Calle Francisco Madero, entre Calle J. Luis Velasco y Agustín Rivera. 1.007 metros cuadrados. Calle Francisco Madero, entre Agustín Rivera, hasta donde termina la calle. 650 metros cuadrados. Calle Benjamín Gil, entre Francisco Madero y Mapelo. Ahí son 805 metros cuadrados. Calle J. Luis Velasco, entre 16 de septiembre y Pedro Moreno. 6.300 metros cuadrados. Calle 16 de septiembre, entre J. Luis Velasco y Centenario. 500 metros cuadrados. Calle López Cotilla, entre Félix Ramos y Mariano Jiménez. 766 metros cuadrados. Calle López Cotilla, entre Mariano Jiménez y Bartolo Hernández. Ahí son 766 metros cuadrados, dando un total de 24.741 metros cuadrados. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y artículo 43, fracción tercera de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241 productos minerales no metálicos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor Oscar Oneras Martín, presidente de la Comisión de Planeación de Desarrollo Urbano y Obra Pública en la Mengladura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Solamente comentar que las 20 vialidades a intervenir, todas se ubican en la cabecera municipal. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguien tiene alguna observación o pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias. Nada más para preguntarle al regidor Oscar si sabe el monto de esta cantidad de metros de asfalto que se va a poner en las calles. ¿Cuánto el municipio está aportando para… Bueno, es el 100%, pues, pero ¿cuál es el costo, pues? Adelante, regidor. Al director de obra pública que nos hiciera llegar un informe de lo que se lleva gastado hasta el momento, hasta el día de hoy. Entonces, si gustan, en la brevedad, cuando ya tenga ese informe, les haré llegar una copia para que más o menos conozcan los montos a intervenir. Muchas gracias, regidor. Otra pregunta. Me gustaría también si estas calles que se están haciendo o se van a reencarpetar fueron seleccionadas con el programa de priorización o son a criterio del director de obras públicas o de algún director de alguna dependencia. Bueno, comentar que en otras sesiones y también en la misma Comisión de Obra Pública se manifestó que se empieza por vialidades principales, las que tienen más tráfico e igual ahí se va, digamos, se va buscando las vialidades que no están en buenas condiciones. Entonces, no hay… digamos que para influir en esto no es una persona, simplemente el estado de las mismas. Muchas gracias. Gracias, regidores. Sin embargo, sí se está basado, regidor Gerardo, sí está basado en el estudio que se realizó por parte de diferentes dependencias como fue el INPLAN Obra Pública y Vialidad, que se hizo el estudio de hace meses que lo solicitamos para ver el estado de las calles para hacer la priorización de obras, como mencionamos, por primero vialidades con mayor afluencia, que es donde mayormente circulamos todos los tepatitlenses para que sean las primeras que sean preparadas y las vías alternas, vamos a decir, con circulación secundaria, que colindan con las vías más transitadas, pues a veces se aprovecha la misma vuelta y también se encarpetan. Vialidades a lo mejor que no son transitadas, pues son las que en este momento no se están tratando de no meterlas para priorizar el recurso que tengamos en esta etapa. Adelante, regidora. Gracias, presidente. Comentarle, ciudadano regidor Gerardo, la última licitación que se hizo de asfalto, que fue hace una semana, terminó el fallo, participaron cuatro empresas, la licitación pues se está sobrecerrada, como todos sabemos legalmente así procede, fue por 3.539 toneladas de asfalto y 35.000 litros de emulsión, corresponden a la cantidad de asfalto que vamos a utilizar y quedó con la empresa que se decidió por la cantidad de 6.359.294.73. Podría saber un promedio de cuánto es lo que cuesta, pero no es un precio fijo, cada vez que se hace una realización, esto es en base a lo que se requiere, conforme vaya saliendo cada vez la licitación, se hace convocatoria y los ofertantes ponen su propuesta, así es. Pero no es el precio total del asfalto, es nada más un estimado por lo que estás comentando. No, eso es ya un fallo definitivo de lo que se compró de la última aprobación que hicimos en Cabildo para adquisición de asfalto. Entonces, esa cantidad de asfalto fue lo que se presupuesto, ahora son cantidades diferentes que tendríamos que hacer licitación por etapas, ¿verdad? Es cuanto, presidente, gracias. Gracias, regidora. Bueno, lo que comenta la regidora es la última licitación que se hizo, la última, pero la última, no la última que va a haber, sino la última de los últimos días, porque tenemos dos módulos de maquinaria, ahorita trabajando y probablemente con lo que aprobamos hace mes, hace un par de semanas, de la renta de otro módulo con tres máquinas, va a hacer falta muchísimo más para completar los trabajos de asfalto. Y la licitación se va haciendo ahorita a las cantidades que podamos disponer. Recordemos que estamos iniciando el año y la recaudación pues obviamente lleva su proceso y no podemos disponer de todo a la cantidad que quisiéramos para ir haciendo las compras. Entonces, conforme a lo que vayamos pudiendo, se están haciendo las licitaciones para que las máquinas no paren de trabajar. Recordar que podemos hacer los trabajos de mantenimiento de habilidades y reencarpetados hasta el mes de mayo, cuando mucho, porque llega el temporal de lluvias y ya nos permite volver a trabajar en él hasta octubre más o menos. Aproximadamente cuesta 90 pesos el metro cuadrado de asfalto, un aproximado, puede ser un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la carpeta, porque hay calles que llevan 3 centímetros, hay calles que llevan 5 o más, dependiendo del arreglo que se le esté dando a la calle. Algunas se llevan más, algunas se llevan menos, inclusive algunas donde se tiene que usar la fresadora para levantar las carpetas que ya están muy dañadas o que ya los niveles ya no permiten agregar una carpeta arriba, pues se echan a veces creo que de 10 centímetros. Entonces, dependiendo, la calle es el costo. Un costo promedio puede ser 90 pesos, repito, puede ser menos o puede ser más. Adelante, Régio. Y además comentar que se está trabajando en coordinación con proveeduría para que las compras no paren y los dos equipos que tenemos actualmente y el módulo que se va a rentar no paren. Y otra comentar que, a diferencia de otros años, ahorita se sabe dónde está quedando el asfalto. Por eso nosotros lo estamos autorizando aquí y anteriormente no se hacía. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públicas para el Suministro y Aplicación de Asfalto en una superficie de 6.312 metros cuadrados de carpeta asfáltica y en una superficie de 24.741 metros cuadrados de reencarpetado en varias calles de la cabecera municipal de conformidad al dictamen adjunto. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de Lectura al punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obras Públicas en Nomenclatura donde solicita y se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4-U y mixto de nivel vecinal intensidad alta MB denominado Colinas del Roble segunda etapa ubicado al noreste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos y aplicables. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Ornelas Martín presidente de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obras Públicas en Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente comentar que junto a la solicitud que se hizo para la recepción de este fraccionamiento se adjuntaron las constancias de servicios tanto de parques y jardines, alumbrado público, Aztepa, Desarrollo Urbano y Obra Pública, asimismo la entrega a recepción de la Comisión Federal de Electricidad y las escrituras de áreas de excepción de destinos y vialidades por lo cual no se encontró inconveniente alguno para recibir el desarrollo. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Regidor, ¿alguien tiene alguna pregunta? Regidores. Si no hay ninguna pregunta les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Una ausencia de la tejidora Dolores. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco de las obras de urbanización de desarrollo habitacional unifamiliar denominado Coloñas del Roble, segunda etapa, ubicado al noreste de la ciudad de Tepatilán de Morelos conforme al dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E. Con gusto, presidente. Inciso E. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita primero se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2023 que se anexan al presente dictamen. Segundo, asimismo se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este hacha ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco la convocatoria denominada Reempedrados 2023 dirigida a los y las representantes o presidentes de comités vecinales de comunidades y o rancherías de nuestro municipio organizada por la Jefatura de Desarrollo Rural con vigencia del primero de enero al 31 de diciembre del año 2023 o hasta agotar recurso mismo que se anexa al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Con su permiso, buenas tardes. El día de hoy se solicita ante este pleno se autoricen las reglas de operación para llevar a cabo el programa de Reempedrados 2023 que tiene como objetivo mejorar e incrementar la infraestructura en los caminos rurales de este municipio. El presupuesto a ejercer son 200 mil pesos. Dicho programa consiste en en el apoyo de mano de obra para reempedrados. Será a cargo de la partida 441 ayudas sociales con una fuente de financiamiento la 10 mil 123. Es cuando. Muchas gracias. Regidora. Pregunto, regidora, si alguien tiene alguna observación o pregunta que hacer. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por la regidora. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El regidor Mario está allá atrás. Levantó la mano también. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2023. Asimismo, se aprueba lanzar la convocatoria para el mismo programa de conformidad con el dictamen correspondiente. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso F. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano, Obra Pública, Nomenclatura, donde solicita primero se faculte a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto incluyendo a carreos, maquinaria, mano de obra y equipo. Este para ser ejecutado por la Jefatura de Maquinaria, Mantenimiento a Vialidades y Caminos Rurales en las siguientes vialidades. Carpeta asfáltica en la esplanada del núcleo de la feria en la cabecera municipal, ahí son 1.500 metros cuadrados. El siguiente es en la calle privada González Gallo entre González Gallo y Félix Ramos, ahí son 900 metros cuadrados donde da un total de 2.400 metros cuadrados. Y de reencarpetado en el camino a Santa Bárbara entre circuitos San José Sánchez del Río y Calzada del Roble en la cabecera municipal, ahí son 8.021.7 metros cuadrados. Y segundo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el artículo 43 fracción tercera de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Jalisco y sus municipios, se faculte con la modalidad de administración directa a la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas con cargo a la partida 241 Productos Minerales no Metálicos. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Óscar Onelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano Obra Púrbica en Nomenclatura tiene el uso de la voz. Gracias, presidente. Solamente mencionar que en esta solicitud se va a intervenir el núcleo de feria, como ya se mencionó, una parte, una gran parte del Camino Santa Bárbara que se encuentra en pésimas condiciones y la otra vialidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, regidor. Pregunto, regidores, si alguien tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Comentarles, bueno, aquí menciona el recarpetado del camino a Santa Bárbara, más adelante hay otro punto dado lo que arrojan los resultados del estudio que se estuvo realizando por parte de los últimos meses por obra pública y el Instituto Municipal de Planeación, en donde se hizo el análisis de todo el camino, donde faltan andadores, donde hay posibilidades de ampliar, donde hay que meter alguna boca de tormenta para el tema del desvío del agua que es uno de los principales problemas que ha tenido por muchos años o desde siempre. Ese camino, entre más se ha poblado, entre más desarrollos hay, pues más agua desemboca en el camino y eso ha provocado que constantemente estén malas situaciones. Ya se hizo el análisis y se arrojaron datos muy importantes, muy interesantes y bueno, aquí se están proponiendo los primeros 8 mil metros cuadrados a reparar en el camino y va a haber diferentes etapas dado el estudio que se arrojó. Más adelante nos compartirá el regidor en qué consta el otro proyecto. Si no hay más dudas les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera, se faculta a la Dirección de Desarrollo Urbano Obras Públicas para el suministro y aplicación de asfalto en vialidades de la cabecera municipal que se describen en el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al Secretario General de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Planeación Desarrollo Urbano Obras Públicas Nomenclatura para que primero se autorice la instalación de un monumento para marcar el punto cero de la Comunidad de Capilla de Guadalupe con una estela de piedra labrada con la Rosa de los Vientos siendo las dimensiones de la piedra dos metros en su base y dos puntos cinco metros en su altura y con un espesor que oscila entre los veinte y cuarenta centímetros la cual se colocaría en el punto de la esquina Morelos Antonio de Aceves y Avenida Guadalupe con la finalidad de celebrar los doscientos años de la existencia de Capilla de Guadalupe. Segundo el costo del monumento y el acondicionamiento del espacio donde se instalará correrá por cuenta y costos de los solicitantes el Comité Proconstrucción de Monumento Bicentenario. Tercero el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco apoyará con el personal perteneciente a desarrollo urbano y obra pública que se encuentra en la misma delegación con mano de obra consistente en el trazo limpieza realización de cimentación y colocación de la materia prima. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor Oscar Runelas Martín, presidente de la Comisión de Planación de Desarrollo Urbano de Obra Pública de Nomenclatura. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Solamente comentar que esta solicitud se hizo inicialmente del comité al delegado de Capilla de Guadalupe, posteriormente enlace a la comisión que presido. Asimismo, comentar, como ya se mencionó, solamente están pidiendo la aprobación para la instalación del mismo y el apoyo con mano de obra para la cimentación específicamente. Bueno, también en la comisión también se comentó esta solicitud venía firmada por cuatro personas pertenecientes al comité. Se le pidió que hicieran un levantamiento con los vecinos de ahí de la zona y actualmente aquí me la acaban de entregar y son 28 personas que firmaron que están de acuerdo con la instalación de la misma. O sea, ya serían 32 y la regidora Mireya 33. es cuanto presidente. Gracias. Regidor, pregunto regidores si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Adelante regidora Mireya. Gracias, con su permiso. Bueno, me gustaría abundar un poquito en el tema sobre todo porque dicen punto cero le llaman punto cero precisamente a la esquina Morelos con Avenida Guadalupe Hidalgo Juárez perdón es Morelos Guadalupe y Juárez y Antonio de Aceves esos son los puntos porque es el punto donde hacia el norte y al sur cambian de nombre las calles y de oriente a poniente es el punto exacto donde cambian de nombre las calles y también comentar esa es una escultura labrada en piedra que parte de sus elementos como ya lo mencionaron es una rosa de vientes un sagrado corazón y aparte vendría el elemento principal que sería un hecho histórico de Capilla de Guadalupe es cuando muchas gracias regidor adelante regidor Oscar una corrección la solicitud inicial son por 6 personas y 28 la que acaban de entregar gracias muchas gracias regidor alguien tiene algún otro comentario comentarle regidor a Mireia digo con todo respeto no sé si el diseño sea un un boceto nada más de hecho yo creo que ni boceto solamente es para ilustrar lo que son los elementos pero se hizo creo que se puede mejorar está participando un artista originario de Capilla de Guadalupe y unos arquitectos en lo que es el boceto mismo que también se va a socializar con la con Capilla de Guadalupe para también den su visto bueno sobre lo que es el diseño hace unos meses organizaron en conmemoración a los 200 años un concurso de dibujo y participaron muchas personas que dibujaron varios elementos y de ahí se pretende armar esa escultura con todos los elementos de varios dibujos muchas gracias regidora acaba de mencionar que Capilla cumple 200 años y TEPA va a cumplir 140 de municipio ahí nos lleva 260 años de ventaja Capilla muchas gracias regidora les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la instalación de un monumento para marcar el punto cero de la comunidad de Capilla de Guadalupe con una estela de piedra labrada con la rosa de los vientos con la finalidad de celebrar los 200 años de la existencia de Capilla de Guadalupe de conformidad con el presente dictamen de igual manera se autorizan los demás puntos en el mismo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso H con gusto presidente inciso H dictamen de la comisión de desarrollo rural para que primero se aprueben las reglas de operación para el programa denominado incentivos a pequeños y medianos productores adquisición de semilla de maíz 2023 que se anexan al presente dictamen segundo asimismo se aprueben lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos la convocatoria denominada evento preventa de semilla 2023 dirigida a las casas semilleras y o distribuidores de semilla nacional en nuestro municipio organizada por la jefatura de desarrollo rural con una vigencia del 20 al 23 de marzo del año 2023 misma que se anexa al presente es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora menina franco barba presidenta de la comisión de desarrollo rural tiene un solo voz gracias con su permiso en este punto se autoriza se solicita la autorización de las reglas de operación y convocatoria para el programa incentivos a pequeños y medianos productores adquisición de semillas de maíz 2023 este programa consiste en llevar a cabo un evento de preventa de semilla en dicho evento se ofrecen capacitaciones a los asistentes y un incentivo económico para la adquisición de sacos de semillas lo máximo o el tope máximo por agricultor es de 5 sacos el presupuesto a ejercer son 250 mil pesos y este programa se pretende erogar de la partida 441 ayudas sociales de la fuente de financiamiento 10 mil 123 es cuando muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para el programa denominado incentivos a pequeñas y medianos productores adquisición de semilla de maíz 2023 así mismo se aprueba lanzar la convocatoria denominada evento preventa de semilla 2023 de acuerdo al dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso y por favor con gusto presidente inciso y dictamen de la comisión de desarrollo rural donde solicita se aprueben las reglas de operación para el programa denominado incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino 2023 que se anexan al presente dictamen es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora medellá franco barba presidente de la comisión de desarrollo rural tiene el uso de la voz gracias con su permiso buenas tardes nuevamente en este punto solicitamos la autorización de las reglas de operación para llevar a cabo el programa incentivo económico para la adquisición de ganado bovino y porcino 2023 tiene como objetivo apoyar a los compradores que adquieren lotes de ganado bovino porcino o material genético y consiste en el apoyo de un incentivo económico para los lotes más caros dentro de las subastas que llevan a cabo las asociaciones tanto ganaderas como porcinas de este municipio el presupuesto a ejercer para este este programa son 100 mil pesos y salen o se pretenden erogar de la partida 441 de ayudas sociales de la fuente de financiamiento 10 mil 123 es cuanto muchas gracias regidora alguien tiene alguna pregunta regidores adelante regidor gerardo gracias presidente nada más para preguntarle a la regidora cuántas personas pudieran salir beneficiados con este dinero con este dinero los montos que maneja las reglas de operación son 10 mil pesos para ganado bovino este 5 mil perdón 7 mil para 10 mil pesos para ganado bovino y 7 mil pesos para ganado porcino y sería un tope máximo de 5 personas muchas gracias gracias regidor gracias regidor alguna otra duda regidores bueno mencionar que son las las mismas cantidades que el año pasado si no me equivoco o sea hay modificaciones si hay una pequeña modificación son la de ganado bovino si son 10 mil pesos igual que el año pasado el porcino es de 7 mil pesos el año pasado fue fue mayor este nada más que si hay una pequeña hay una diferencia entre el costo del ganado bovino y porcino y por eso se decidió modificar a 7 mil el porcino muy bien y son 5 máximo 5 personas por subasta bovina y otros 5 por subasta porcina muchas gracias regidora alguna otra duda regidores si no hay ninguna otra observación les pido entonces levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias a favor licenciado Ramón gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueban las reglas de operación para el programa denominado incentivo económico para adquisición de ganado bovino y porcino 2023 que se anexa al presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso j con gusto presidente inciso j dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que único se autorice realizar durante el año 2023 las campañas de la oficialía del registro civil así como la condonación de los gastos que se generen al realizar dichas campañas mismas que a continuación se describen las campañas la primera es aclaraciones administrativas del mes de junio y julio y agosto el trámite a condonar es aclaración administrativa anotación marginal en el acta la siguiente campaña es la dos reconocimiento de hijos esta es en septiembre y el trámite a condonar es formato de reconocimiento y la tercera es matrimonios colectivos esta es en octubre y el trámite a condonar es el régimen matrimonial formato de matrimonio y pláticas prematrimoniales del DIF lo anterior con fundamento en el artículo 10 del reglamento del registro civil del estado de Jalisco es cuanto presidente muchas gracias secretario como ya lo mencionó el secretario el tema de condonación de actas es un tema que se da año con año en los casos donde se pueda apoyar a los ciudadanos no sé si alguien tenga alguna duda sin ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y dos ausencias del regidor Ramón y la regidora Karina el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a realizar durante el año 2023 las campañas de oficialidad del registro civil así como la condonación de los gastos que se genera al realizar dichas campañas mismas que se describen en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso K con gusto presidente inciso K dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice la celebración de un contrato de arrendamiento entre la institución bancaria Escochabank y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de un espacio de 1.20 metros de frente por 2.70 metros de fondo en el espacio donde se encuentra el acceso a las instalaciones de seguridad pública ubicada en la calle reforma número 45 en la delegación de Pegueros para la instalación de un cajero automático de la institución Escochabank por un importe mensual de 3.000 pesos de moneda nacional lo anterior derivado de la petición realizada por dicha institución el pasado 6 de enero del año 2023 segundo la vigencia del contrato antes mencionado será a partir del 1 de abril del año 2023 y concluirá hasta el 30 de septiembre del año 2024 y tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivias Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del contrato respectivo es cuanto presidente muchas gracias secretario comentarles regidores que hubo el acercamiento personal de Scotiabank desde hace algunos meses de hecho fue desde el año pasado que se acercaron con nuestro personal en tesorería y con el delegado a plantear esa situación hay un espacio en la delegación donde se puede habilitar para colocar un cajero automático hubo la propuesta por parte de Scotiabank el gasto de adaptación que es lo que se lleva ahí de división corre por parte de ellos y además una renta que ingresaría al municipio además del servicio de cajero automático que no hay en la delegación y obviamente pues esto va a resultar benéfico para todos los ciudadanos de Pegueros el acercamiento fue por parte de Scotiabank se platicó en una propuesta que hubiera una solicitud y una oferta y es lo que se está planteando ya la hay para formalizar el acuerdo con ellos que puedan dividir y a partir del mes de abril que se erogue esa recuperación para el municipio y que se pueda otorgar el servicio de Scotiabank mencionado no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario sin ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y una ausencia de la regidora Karina el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la celebración de un contrato de arrendamiento entre la institución bancaria Scotiabank y el municipio de Tepaitlán de Moneros Jalisco de un espacio ubicado en la calle reforma número 45 en la delegación de Pegueros para la instalación de un cajero automático de conformidad con los presentes dictamen de igual manera se utilizan los demás puntos especificados pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que único conforme a lo señalado en el artículo 52 fracción tercera de la ley de gobierno y la administración pública municipal del estado de Jalisco se autoriza a otorgar el poder general al ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso para que lleve a cabo a nombre del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco los trámites de importación la importación y la entrega al municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco de un vehículo camión de bombero con las siguientes características la donante Careline Alois Peter Samuels domicilio del donante 9ST 19 17 en Alberta Canadá el año del vehículo es 1990 marca GMC modelo Topic motor a gasolina color amarillo transmisión estándar cilindraje 6 mil centímetros cúbicos de dos pasajeros número de series 1GDL7H1M9LJ603 712 la aduana es de Nogales Sonora, México es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno regidores también desde el año pasado se ha estado platicando con diferentes asociaciones cabe mencionar que este contacto se logró por parte de la señora Griselda Alcalá que ha estado trabajando con este ayuntamiento para en este caso conseguir algunos recursos se logró conseguir la donación de este vehículo que es de ataque rápido para los incendios de las opciones que había desde el año pasado se consultó tanto con la directora de protección civil como con el jefe de bomberos para estar revisando las diferentes opciones y pues llegó a la conclusión de que este vehículo era el de los disponibles el más adecuado y que podría funcionar bastante bien para el municipio entonces se pide su aprobación para que se autorice otorgar el poder a la persona mencionada para que pueda llevar a cabo los trámites a nombre del municipio no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario adelante regidor Gerardo gracias presidente nada más para mi voto es a favor obviamente de otorgar el poder a favor de esta persona si sabemos el costo del traslado de este camión el otro día comentabas que era vía terrestre si eso es el costo que le costará al municipio el que venga el que llegue desde su origen a la ciudad y si se ha calculado pues que si se atora o se queda varado en la frontera o sea tendría un costo este gracias regidor Tacho puedes comentar por favor buenas tardes les pido levanten su mano están de acuerdo se le uso la voz al tesoro municipal para que nos puedan ampliar la información gracias adelante Tacho bueno aquí así como lo señala el presidente municipal es un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado la persona que tenemos de contacto no nos ha mencionado ningún costo de los traslados esto hasta no ver ya que esté el producto libre a bordo en la frontera ellos se van a encargar de todo de Canadá hasta la frontera corre por cuenta del donante y de la frontera una vez importado para acá corre por cuenta en este caso del municipio y hasta entonces hasta que tengan la autorización del SAT que creo que la darían el miércoles de la próxima semana el SAT y la autorización para la importación hasta entonces veríamos porque el cálculo se hace en función del peso las dimensiones y todo nos pasarían el costo del traslado del vehículo pero ahorita no nos han pasado información de ello muchas gracias está hecho adelante regidor gracias presidente entonces no sabemos el costo el camión que viene obviamente es un camión de modelo no tan reciente que está en buenas condiciones lo comentaba el presidente municipal en la sesión de comisión pero entonces no sabemos un monto exacto ni aproximado del costo del traslado ni de los impuestos que hay que pagar por esa importación se pudiera decir lo que pasa que al ser una donación para bomberos está libre del pago de impuestos gracias regidor de igual estamos aprobando el poder para llevar a cabo los trámites ya cuando tengamos algún costo ya entonces volverá a subir para erogar la cantidad de lo que sea los gastos de traslado como menciona el tesorero no hay pago de impuestos por dicha donación muchas gracias regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera gracias tacho autoriza se autoriza a otorgar un poder general al ciudadano José de Jesús Sánchez Reynoso para que lleve a cabo a nombre del municipio de Patilán de Morelos Jalisco los trámites de importación y entrega a este municipio de un vehículo camión de bombero con las características que se mencionan en el dictamen anexo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita único se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos treinta y nueve millones doscientos dos mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos a setecientos cuarenta y un millones doscientos cuarenta y cinco mil ochocientos veintitrés pesos con doce centavos en una nacional conforme a lo siguiente ahí está la descripción el cuadro descriptivo donde da una diferencia en total en la sumatoria de dos millones cuarenta y tres mil pesos es cuanto presidente muchas gracias regidores bueno es dinero que no había ingresado que está ingresando y es necesario hacer la ampliación no sé si alguien tenga alguna duda regidores mientras sea más dinero creo que no hay discusiones verdad les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad del acuerdo que da la siguiente manera se autoriza la ampliación del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos lo dicen las ampliaciones presupuestales que a continuación se mencionan la primera es de la partida ciento cuarenta y cuatro aportaciones para seguros las diez mil cien recursos fiscales del proyecto ciento ciento cincuenta y ocho compromisos económicos con empleados de base por la cantidad de trescientos sesenta mil pesos monedas nacional para llevar a cabo la contratación de un seguro de gastos médicos por accidente lo anterior en virtud de la aportación realizada por el banco santander méxico s a la siguiente ampliación por la cantidad de doscientos sesenta mil pesos monedas nacional con cargo a la partida quinientos quince equipo de cómputo y de tecnologías de la información la diez mil cien recursos fiscales del proyecto noventa y seis control de bienes lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para la adquisición de un sistema de cobro automático para el estacionamiento del núcleo de la feria la siguiente ampliación es por la cantidad de doscientos mil pesos monedas nacional por la partida de la partida trescientos ochenta y dos gastos de orden social y cultural de la diez mil ciento veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés del proyecto sesenta y uno apoyo de al alto rendimiento lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el desarrollo del evento denominado copa jalisco doscientos años la siguiente ampliación es por la cantidad de veintitrés mil pesos monedas nacional de la partida trescientos veintiuno arrendamiento de terrenos las cincuenta mil doscientos veintitrés recursos fortamun dos mil veintitrés del proyecto ciento cuatro mantenimiento del sitio de disposición de residuos lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para el arrendamiento del vertedero municipal por lo que resta del año la siguiente ampliación es por la cantidad de un millón doscientos mil pesos de la partida doscientos cuarenta uno productos minerales no metálicos la diez mil ciento veintitrés recursos fiscales dos mil veintitrés del proyecto ochenta y nueve mantenimiento de vialidades y caminos rurales lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para complementar la compra de asfalto para completar la compra de asfalto y emulsión para aplicar en diversas calles de la cabecera municipal es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno regidores como ya saben cuando se hace el presupuesto de ingresos y egresos dos mil veintitrés pues queda obviamente corto por lo apretado del mismo queda corto en muchas partidas por lo cual después hay que hacer ampliación en varias de ellas como cada año se hace y es lo que se está presentando no sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias a favor del síndico también se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las asambleaciones presupuestales mismas que se mencionan en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso O con gusto presidente inciso O dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio donde solicita primero se autorice celebrar un contrato de arrendamiento entre el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco del primero de abril del año dos mil veintitrés al treinta de septiembre del año dos mil veinticuatro por la cantidad de cuarenta y ocho mil pesos moneda nacional estos son netos son mensuales por concepto de la renta del predio rústico denominado San Bartolo donde se encuentra ubicado el relleno sanitario segundo se rogará el recurso para este servicio del proyecto ciento cuatro mantenimiento del sitio de disposición final de residuos y renta del lugar de la partida trescientos veintiuno arrendamiento de terrenos y tercero se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivias Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atenasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente Escuanto presidente Muchas gracias secretario Se está proponiendo regidores el contrato desde como dice el primero de abril hasta el 30 de septiembre de 2024 que es cuando concluya la administración para que no haya cambios en la tarifa esta tarifa ya había sido solicitada desde hace como dos años aproximadamente no se había podido hacer por varios ajustes legales que se estaban haciendo y se propone ya el acuerdo con el apoderado legal que es el señor Diego Rafael Campos para tener vamos a decir de esa forma garantizada la renta del espacio del vertedero municipal no sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza celebrar un contrato de arrendamiento con el ciudadano Diego Rafael Campos Franco y el municipio de Tepatilán de Ambrólos Jalisco del 1 de abril del año 2023 al 30 de septiembre del año 2024 por la cantidad de 48 mil pesos netos mensuales por concepto de renta del pedio rústico denominado San Bartolo donde se encuentra ubicado el relleno sanitario de igual manera se autorizan los demás puntos en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso P con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano y obra pública y nomenclatura para que único se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 741 millones 245 mil 823 pesos con 12 centavos moneda nacional a 749 millones 188 mil 360 67 pesos con 31 centavos moneda nacional conforme a lo siguiente ahí dice la descripción fondo general de participaciones que la diferencia da 7 millones 942 mil 544 pesos con 19 centavos es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno ahora las ampliaciones de las participaciones regidores para llegar a la cantidad mencionada no sé si alguien tenga alguna duda o comentario sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones regidora betty regidor ramón también a favor muy bien se aprueba por unanimidad y una ausencia de la regidora rosa adriana unanimidad de los presentes el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en la aplicación del presupuesto de ingresos y ingresos de reclusión fiscal 2023 de 741 millones 245 mil 823 pesos con 12 centavos a 749 millones 188 mil 367 pesos con 31 centavos conforme al dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra encofrado de colector pluvial y rehabilitación de pavimento sobre la calle Nicolás Bravo entre Boulevard Anacleto González Flores y la calle Paseo del Río en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 1 millón 323 mil 482 pesos con 51 centavos en una nacional con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación la 50 mil 323 participaciones federales y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios se autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución y supervisión y o adjudicación correspondiente de las obras antes citadas es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Ronel Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en el vencladura tiene el uso de la voz gracias presidente solamente comentar que se van intervenir en un total de 351.32 metros cuadrados y que esos trabajos adicionales a la instalación del colector pluvial fueron solicitados por el área técnica de Aztepa es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta o duda regidores adelante regidor Ramón después el regidor Gerardo gracias buenas tardes bueno solamente para aclarar mi voto va a ser en abstención esta obra cuando se aprobó yo puse algunas objeciones porque no era no se me hacía que fuera un proyecto integral y creo que lo estamos viendo con esto hace falta este tipo de obra no digo que esté mal ni que no hiciera falta pero creo que si hace falta un poco de planeación para que desde un inicio cuando se hace una obra de estas se contemple todo ese tipo de detalles en ese sentido nada más mi comentario muchas gracias regidor adelante regidor Oscar solamente comentar que en la obra cuando se autorizó la obra se autoriza la instalación del colector hidráulico para aguas pluviales perdón y en su momento se requiere darle digamos soporte y proteger el mismo entonces esta obra adicional solicitada en su momento cuando se entrega por obras públicas a Aztepa porque al final así se hace se determina que es necesario por el volumen que baja por ahí hacer esta obra complementaria es cuanto gracias regidor alguien tiene alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias regidor se aprueba con 13 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra encofrado del colector pulvial y rehabilitación de pavimento sobre la calle Nicolás Bravo ante el boulevard Anacleto González Flores y calle Paseo del Río en la cabecera municipal de Tepatilán de Melores Jalisco por la cantidad de un millón trescientos veintitrés mil cuatrocientos ochenta y dos pesos punto cincuenta y un centavos de acuerdo al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso R con gusto presidente inciso R dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice un adendum hasta por la cantidad de un millón quinientos diez mil seiscientos sesenta y un pesos con setenta y seis centavos equivalente al veinticinco por ciento por del monto total de la obra denominada renovación integral de la intersección vial y retiro de puente peatonal sobre el bulevar anacleto gonzález flores entre avenidas dieciocho de marzo y cinco de febrero en este municipio de tepatitlán de morelos jalisco con número de contrato ddu op r l l v r p p b a g f 50 de gonad dos mil veintidós con cargo a la partida seiscientos quince construcción de vías de comunicación las cincuenta mil trescientos veintitrés participaciones federales y segundo en tal la obra se realizará la instalación de tubería en sus siglas p p a d a d s de quince pulgadas para la calle nicolás bravo y treinta pulgadas en la calle cinco de febrero para colector pluvial con registros hechos a base de tabique rojo reconocido caja de operación válvulas pozos de visita común y mamposteo a base de piedra brasa es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidoros caroneras martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en amenclatura tiene un uso de la voz gracias presidente bueno comentar que en esta obra no existía un colector de este tipo y se manejó por parte de la área técnica de aztepa una obra complementaria algunos datos técnicos de esta solicitud bueno la obra es la instalación de quinientos treinta y cuatro metros lineales de tubería corrugada para alcantarillado de poliuretano de quince pulgadas y veinte puntos setenta y cinco metros lineales de tubería de treinta pulgadas todo repartido en cuatro líneas la construcción e instalación de cuatro registros de visita bueno perdón cuatro registros tres pozos de visita y tres cajas para operación de válvulas es cuanto presidente gracias regidor esta obra es la que contempla el carril de aceleración sí creo que también hay que mencionarlo porque eso no estaba en el proyecto inicial por parte de de vialidad hay algunas recomendaciones las cuales se están tomando cuenta para incluir un carril de aceleración donde sale la calle 5 de febrero si no me equivoco al boulevard lo que se está reparando ahorita para que exista el carril de aceleración pueda ingresar al boulevard de una forma más segura con este espacio que se le va a agregar para que los coches puedan utilizarlo de una forma más segura no sé si alguien tenga alguna pregunta regidores si no hay ninguna observación les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 13 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza el adendum hasta por la cantidad de 1.510.661 pesos con 76 centavos equivalente al 25% del monto total de la obra denominada renovación integral de la intersección vial y retiro del puente peatonal sobre boulevard Nacleto González Flores entre las avenidas 18 de marzo y 5 de febrero en el municipio de Tepetlán de Monalos Jalisco tal y como se especifica en el dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso S con gusto presidente inciso S dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura donde solicita primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra construcción de boca de tormenta y banquetas sobre el camino Santa Bárbara entre boulevard Anacleto González Flores y calle Fray Martín de la Coruña en la cabecera de Tepatitlán de Monalos Jalisco por la cantidad de 3 millones 433 mil 12 pesos con 65 centavos con cargo a la partida 612 de edificación habitacional las 50 mil 323 aportaciones participaciones federales y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios se autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución supervisión y o adjudicación correspondiente de la obra antes citada es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno ya habíamos mencionado hace un momento que venía el proyecto del camino de Santa Bárbara hace un momento aprobamos el asfalto para rehabilitación de un tramo de la avenida en este momento estamos aprobando lo que es una obra de las que se revisaron de las que habíamos hablado para la colocación de una boca de tormenta para el problema que se tiene con el agua adelante ciudadano regidor Oscar Nelas Martín gracias bueno solamente comentar que el área intervenir con esta obra es de dos mil seiscientos cincuenta y dos metros cuadrados que incluirá construcción de banquetas machuelos y rampas para accesibilidad universal así como la colocación de aproximadamente cien árboles de la misma forma la boca de tormenta se va a ubicar cerca del ingreso al fraccionamiento Prado del Roble muchas gracias regidor y comentar que no es el único proyecto sino el análisis que se hizo va a ir una serie de etapas que iremos dándoles a conocer o poner a consideración del pleno para que se ejecuten dado el estudio que se realizó por parte de obras públicas y el implan ahorita por lo pronto antes del temporal de lluvias pues vemos todavía con buen tiempo realizar esta obra que daría una solución a corto plazo a los problemas que se han mencionado en dicha avenida ¿alguna pregunta o comentario regidores? si no hay ninguna pregunta les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación del proyecto licitación de ejecución y adjudicación correspondiente a la obra construcción de boca tormenta y banqueta sobre el camino de Santa Bárbara entre Bulevar Anacleto González Flores y calle Fray Martín de La Coruña en la cabecera municipal de Patilán de Morales Jalisco por la cantidad de 3 millones 433 mil con 12 pesos y 65 centavos de acuerdo al dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso T por favor con gusto presidente inciso T dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice la creación del proyecto licitación ejecución y o adjudicación correspondiente de la obra complemento para la rehabilitación del entorno urbano la glorieta a las colonias ubicada en la carcera municipal de Tepatitlán de Monero Jalisco por la cantidad de 1 millón 675 mil 387 pesos con 27 centavos de una nacional con cargo a la partida a la 615 construcción de vías de comunicación las 50 mil 323 participaciones federales y segundo de conformidad con el artículo 27 de la ley de obras públicas y servicios relacionados por las mismas y el artículo 43 fracción tercera de la ley de obra pública para el estado de Jalisco y sus municipios autorice a la dirección de desarrollo urbano y obras públicas llevar a cabo el proceso de licitación ejecución supervisión y o adjudicación correspondiente de la obra antecitada es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadano regidor Oscar Nuelas Martín presidente de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública en nomenclatura tiene el uso de la voz gracias presidente ahorita le hicieron llegar una copia de un oficio entregado a la CIOP en donde se manifiesta al secretario la intención de cambio del proyecto algunos cambios voy a ser muy preciso específicamente lo que ha pasado en esta obra que ya tuve la oportunidad de comentarlo tanto en la comisión como en su momento en una mesa que tuvimos anteriormente la mayoría de los cambios que se solicitan en este oficio fueron a raíz de las inconformidades realizadas por los vecinos del parque y los acuerdos tomados por ellos mismos entonces que van si se fijan en la página en la página 2 del mismo oficio vienen cuatro puntos que específicamente engloba todo lo que se cambió bueno hago también el comentario que estos cambios no están contemplados en la primera en el proyecto inicial que se aprobó anteriormente en la sesión de ayuntamiento por ejemplo en el punto 1 dice reacondicionamiento de las banquetas del PIM exterior en los cruceros de las calles punto 2 construcción de cajones de estacionamiento incrementando de 21 a 49 cajones 3 reacondicionamiento de los cruceros seguros y accesibilidad universal y 4 la ciclovía se sustituye por la ampliación de los carriles vehiculares en pocas palabras se quita la ciclovía proyectada se hacen los carriles más amplios que era una queja que tenían los vecinos otro problema que tenían era que se redujo en su momento en el proyecto inicial los cajones de estacionamiento entonces ya en acuerdo con ellos mismos se amplía de 21 a 49 entonces digamos que este presupuesto que se está pidiendo prácticamente es para terminar eso que no estaba contemplado quienes ya tuvieron la oportunidad de pasar por esta obra ya se dieron cuenta que se está tomando medidas ya en su momento de demolición de algunas partes sobre todo en los cruces que fue parte de la inconformidad de los vecinos entonces y bueno mencionar que en su momento la empresa que está llevando esta obra asumió también su parte entonces ya se está buscando con esto que una vez aprobado se terminara completamente la obra es cuanto presidente muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta regidores adelante regidor abrazadiana después elegido gerardo muchas gracias señor presidente por cederme el uso de la voz buenas tardes compañeros mi voto en la comisión colegiada fue en el sentido de abstención dado a la falta de información de dicho punto hoy me hicieron llegar el proyecto ya con sus respectivas modificaciones y costos de la obra al igual que en estos momentos este escrito al haber modificado el proyecto el costo se eleva de 3 millones 800 pesos a 5 millones 475 mil 387 pesos con 27 centavos y esta diferencia o recurso que hoy nos solicitan aprobar hubiera podido ser ejecutado en alguna otra obra considero que las formas son las que no se están llevando a cabo en la manera de que deberían de hacerse debimos de haber iniciado con esa socialización con los vecinos y todo esto se hubiera evitado por ese motivo mi voto será en contra si también ayer pasé por la glorieta y vi que ya están derrumbando pues mucha de la obra que ya habían realizado entonces yo creo que ese es el costo de en ocasión no realizar bien el trabajo como se debería se hubiera ahorrado este dinero es cuanto señor presidente gracias regidor adelante regidor Gerardo gracias presidente mi voto será a favor nada más si yo pediría que nos hagan llegar los nuevos o los cambios que se hagan a este tipo de proyectos porque se nos presenta uno aprobamos uno y se ejecuta otro entonces si nos gustaría pues así como aprobamos en su momento el proyecto que nos digan las modificaciones y por qué se están haciendo yo estoy a favor pues de que se le invierta el dinero que se está solicitando ya que de otra manera pues la obra quedaría inconclusa y no serviría absolutamente de nada el fin es que los ciudadanos de Tepa tengan una movilidad y tengan también una seguridad los que transitan por ahí entonces mi voto es a favor nada más si como sugerencia o petición presidente es que nos hagan llegar las modificaciones a los proyectos así como cuando nosotros aprobamos se nos hacen llegar igual si hubiera unas modificaciones nos los entreguen en tiempo y forma gracias gracias regidor Gerardo Alante regidor Ramón gracias presidente bueno pues básicamente coincido con lo que señaló la regidora Rosadriana estamos ante otro caso de falta de planeación o sea de que a veces no 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 se planean bien las cosas no se logra consensar con los vecinos y repito no no es que no estemos de acuerdo en ese tipo de obras yo creo que yo en lo personal estoy muy de acuerdo en que se lleven a cabo pero muchas de esas obras lo he manifestado aquí están basadas sobre todo las los cajones de estacionamiento y las orejas no se como les llaman ahí las bocacalles son proyectos que a veces se toman de una ciudad ideal planeada desde la ONU y no es que esté mal pero si para nosotros poder hacer cambios a ese tipo de normas internacionales a las que a veces nos quieren sujetar hay que sustentar hay que decir porque aquí no se puede hacer una cosa de esas de acuerdo con las realidades una cosa es lo que se planea dentro de un escritorio y otra cosa es la realidad aquí yo creo que eso hizo falta ver una calle tan transitada donde se reducían los carriles y hasta el espacio para poder dar vuelta eso era muy lógico y creo que si hizo falta plasmarlo en lo de la planeación hay que poner mucho cuidado en eso señor presidente para que no tengamos que estar volviendo a presentar este tipo de obras corrigiendo cosas que pueden desde un principio tratar de resolverse gracias gracias regidor bueno comentarles regidores que si bien se están haciendo modificaciones tomando en cuenta las peticiones de los vecinos digo los que nos acompañaron al parque de los maestros se dieron cuenta que hay una hubo una situación muy similar donde también se modificó el proyecto que se había presentado los proyectos normalmente se aprueban y por lo general siempre hay modificaciones porque dadas las condiciones en las que se ejecutan y al final tienen que hacer adecuaciones lo cual se asienta en bitácora y es como se trabaja perfectamente legal y quienes ya subieron en gobierno saben que así es coincido de todas formas que hace falta a lo mejor esos cambios que se asientan en bitácora cuando se ejecutan pues que de igual forma se les hagan saber en la comisión pero insisto ya son situaciones externas que al momento de ejecutar la obra se tienen que hacer y lo que marca el reglamento es que se asientan en bitácora y se puedan llevar a cabo adelante no es que no se estén haciendo las cosas como se deban otra cosa hemos hecho varios incrementos a diferentes obras porque recordarles que muchos presupuestos como este se hicieron el año pasado y hubo incrementos de fin de año de los materiales lo cual causó que si no es que todas las obras que se estaban ejecutando tuvieran ese incremento por los costos por ejemplo del concreto que tuvo un aumento considerable en sus costos y otras adecuaciones también se está colocando más mobiliario en esta nueva adecuación el tema de los volardos etcétera lo cual lleva a los incrementos no en esta obra en todas es un ajuste que se hace normalmente y bueno considero que es de sabios cambiando de opinión y en este caso que se escuchó a los vecinos y se aceptó una modificación para que la obra fuera más adecuada a lo que estaban solicitando los vecinos es cierto que el licenciado Ramón hoy en día los manuales de movilidad accesibilidad universal piden las obras de cierta forma y es cierto a lo mejor no todos los municipios o no todos los lugares están adecuados para llevar a cabo de la forma en la que lo solicitan en este caso por eso se hace esa adecuación más sin embargo pues vemos mejor avanzar y concluir la obra que si lo votáramos ahorita todos en contra y que hacemos la dejamos ahí pues obviamente no es una obra que se tiene que concluir se le hicieron las adecuaciones a como lo están solicitando los vecinos claro obviamente que sea de acuerdo al programa también de obra pública que quede adecuado para lo que se había mencionado desde un principio queda con los accesos de cruces seguros para los chicos que van a la escuela desde un tramo de la grueta hasta el otro para que puedan cruzar eso obviamente queda quedan las banquetas de todas formas más amplias aunque se redujo ya los rayos de giro para que puedan circular los vehículos sin ningún problema más amplios los carriles para los vehículos de todas formas es más corto el tramo para hacer el cruce peatonal los cajones de estacionamiento bastantes cajones de estacionamiento que son alrededor de 50 los volardos que se están colocando para la seguridad vial de todas formas es una obra que va a quedar pues creo que bastante bien una vez que esté concluida adelante regidor Oscar en defensa de la gente de proyectos de la dirección de desarrollo urbano ellos como es la tendencia internacional le dieron prioridad al peatón entonces en su momento por ser una zona de mucho tráfico porque es una salida obligada de la cabecera municipal y porque está un colegio por ahí por eso fue los detalles pero al final el proyecto inicial se le da prioridad a las personas que en su momento no transitan en un vehículo motorizado entonces hay que entenderlo al final se modifica por la misma digamos esta forma de presión de la gente algunos perjudicados algunos no entonces pues al final ellos trabajan de esa forma y pensando en la gente no en los que afortunados que tenemos un vehículo sino aquellos que no tienen gracias presidente gracias regidor ahorita que menciona el tema de la escuela comentar también que hay un carril de incorporación que se está en el proyecto que se les entregó a la primaria que está ahí para que puedan pues dejar a los alumnos sin ese riesgo adelante regidora muy buenas tardes gracias por el uso de la voz mi voto va a ser a favor por la cuestión de que es urgente y necesario que ya se termine este proyecto sin embargo como lo hice en la comisión solicito una reunión con los colonos donde se socialice esta información para estar en la misma sitonia y conocer la información de primer mano tanto los colonos como nosotros gracias gracias regidora adelante regidora buenas tardes con su permiso gracias por el uso de la voz mi pregunta es si va a seguir la misma constructora para terminar la obra bueno este es un complemento regidora que se debe de hacer es otro proceso el proceso que le tocaba a la constructora es el que está concluyendo este es otro proceso que se debe hacer aparte puede ser la misma pero no es que se esté en este momento diciendo que va a ser la misma o sea debe de haber el proceso en obras públicas para que se vea lo que se está aprobando en este momento como dicen es un complemento a la obra pero no se está vamos no podemos ahorita adjudicárselo de forma directa ok y mi otra pregunta es este coincido con la regidora Karina para ver si se se hace una socialización de la obra claro que sí regidora nada más como lo mencionó el regidor Oscar las modificaciones se hacen de acuerdo a las peticiones de la gente que fueron a obras públicas y hubo las reuniones ahí no es que se esté haciendo las modificaciones sin socializar sino al revés se hizo primero la socialización y después las modificaciones que se están presentando en sí hubo reuniones en la dirección de obras públicas donde fue gente de ahí afectados y vuelvo a comentar los puntos que se se modifican fue a raíz de las peticiones de los vecinos o sea esto ya está socializado pero igual al final la decisión de volver a hacer otra reunión sería de aquí del pleno gracias regidores adelante regidora Beatriz con su permiso buenas tardes yo solamente yo no estoy en la comisión de obra pública pero sí me gustaría saber o hacer la pregunta de que si el presupuesto inicial se erogó todo en la obra que hicieron al principio todos los tres millones y tantos que se autorizaron todo se gastó para hacer lo que hicieron ahí regidora lo que se aprueba lo que se está mencionando si así se aprobó así debe ser ¿alguna otra pregunta regidores? gracias si no hay más preguntas les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por nueve votos a favor dos abstenciones y dos votos en contra a ver muy bien perdón abstenciones son son dos abstenciones son dos abstenciones y dos votos en contra diez votos a favor gracias el acuerdo queda de la siguiente manera se ahorita dice la creación del proyecto licitación ejecución y adjudicación correspondiente a la obra segunda etapa para rehabilitación del entorno urbano de la grieta las colonias ubicado en la cabecera municipal de Tepatilán de Morelos Jalisco por la cantidad de un millón seiscientos setenta y cinco mil trescientos ochenta y siete pesos con veintisiete centavos de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso u con gusto presidente inciso u dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública en nomenclatura para que primero se autorice la creación de los proyectos la realización de las obras y acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recurso del programa ramo treinta y tres dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal dos mil veintitrés del fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés por la jefatura del ramo veinti y treinta y tres las cuales se describen a continuación todas son del ramo veinte del ramo treinta y tres infraestructura social municipal las menciono la primera es construcción de la línea de agua potable red de drenaje sanitario y empedrado en la calle sin nombre en la comunidad chulavista en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y este es por un millón doscientos cuarenta y tres mil noventa y cinco pesos con cero cinco centavos la siguiente es empedrado de la calle Quirazoles en la colonia Milpillas de abajo en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de quinientos cuarenta y seis mil novecientos cincuenta y siete pesos con cuarenta y ocho centavos la siguiente rehabilitación de aulas en escuela secundaria técnica setenta y tres CST en la delegación de Capilla de Guadalupe en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de ochocientos veinticuatro mil novecientos veintinueve pesos con dieciséis centavos moneda nacional la siguiente es construcción de piso de concreto en el centro de salud de la colonia Los Ausis en la cabecera municipal de Tepatitlán de Morelos Jalisco y ahí es la cantidad de ciento ochenta mil trescientos noventa y dos pesos con doce centavos moneda nacional la siguiente obra es construcción de puente vehicular en el camino a la comunidad de la cebadilla en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de cuatrocientos cuatrocientos mil ochocientos veinticuatro pesos con cero cinco centavos moneda nacional el siguiente es un empedrado de camino a la comunidad del loma del pescadero en la delegación de Capilla de Milpillas en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y este es por la cantidad de ochocientos treinta y siete mil doscientos tres pesos con cuarenta y un centavos el siguiente son gastos indirectos arrendamiento de vehículos de transporte para la supervisión verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos de Faizum del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de ochocientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y nueve pesos con noventa y tres centavos la siguiente obra y rehabilitación de aula y baños en preescolar Juan Bosco en la comunidad de El Chispiadero en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y este es por la cantidad de ochocientos veintiuno mil doscientos treinta y nueve pesos con setenta y cuatro centavos y la siguiente y última es construcción de carpeta asfáltica en calle gallegos en la colonia Los Sauces en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco y es por la cantidad de un millón ciento cinco mil ochocientos bienestar según los lineamientos generales para la operación del fondo de aportaciones para la infraestructura social publicado el doce de enero del año dos mil veintitrés en el diario oficial de la federación es cuanto presidente muchas gracias secretario bueno como ya mencionó el secretario son obras por parte del ramo lo que llamamos zonas de atención prioritaria son tres son tres obras de las ocho que se presentan las tres primeras las cero cero tres cero cuatro cero cero cinco son las SAP que son obligación intervenir de nosotros y las demás son bueno con excepción de la de la cero cero nueve todas son por copla de mundo utilizadas gracias regidor no sé si alguien tenga alguna duda o comentar regidores si no hay ninguna duda les pido entonces levanten su mano están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad de los presentes y una ausencia del síndico el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la creación de los proyectos la realización de las nueve obras y acciones su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 de conformidad con el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso V con gusto presidente inciso V dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública y nomenclatura para que primero se autorice en alcance el acuerdo de ayuntamiento número 559 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 16 de febrero del año 2023 correspondiente al punto primero dar inicio a los trámites de regularización a lo establecido en la ley para la regularización y titulación de predios urbanos en el estado de Jalisco en sus artículos 3 fracción séptima 13 fracción tercera 15 fracción primera y tercero transitorio del bien inmueble donde se encuentra el espacio público denominado parque del charro ubicado en la calle 21 de septiembre sin número en la delegación de capilla de Guadalupe de este municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco con una superficie de 11 mil 794 metros cuadrados según registro en el catástro municipal de este municipio con quien cuenta con cuenta predial U042-306 y segundo se autorice a la jefatura de ordenamiento territorial urbano realizar la subdivisión del predio urbano descrito en el primer punto por una superficie de 400 metros cuadrados que serán parte del bien inmueble que se otorga al organismo público descentralizado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán en sesión de derechos de posesión para operar como pozo público y tercero se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Marlos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivia Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González y Atanasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma de los trámites correspondientes es cuanto presidente muchas gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba presidenta de la comisión de desarrollo rural tiene un solo voz gracias buenas tardes nuevamente con su permiso pues en este punto se solicita se le dé meramente trámite a lo que es la el parque del charro el parque del charro la verdad es un parque que toda la comunidad de la delegación de la delegación de capilla de guadalupe lo reconoce como un parque del ayuntamiento y desde hace bastantes años lo le ha dado mantenimiento lo único que se solicita aquí es pues se le dé trámite a los títulos y a la acreditación de la propiedad es cuando muchas gracias regidor alguien tiene alguna pregunta comentario regidores adelante complementando solamente se va a empezar con el proceso de escrituración del parque del charro y en ordenamiento territorial y urbano lo que es la subdivisión de los 400 metros cuadrados donde se va a ubicar el pozo donde se va a perforar y equipar es cuanto presente muchas gracias regidor alguien tiene alguna otra observación regidores sin ninguna observación les pido entonces levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza en alcance al acuerdo de ayuntamiento número 559 guión 2021 diagonal 2024 correspondiente al punto primero dar inicio a los trámites de regularización del bien inmueble donde se encuentra el espacio público denominado parque del charro en la delegación de capilla de guadalupe de este municipio conforme a lo establecido en el dictamen correspondiente así mismo se autorizan los demás puntos ahí señalados continuando con el siguiente punto que corresponde a varios en virtud de que no hay no se presentó ninguno se da por terminada la presente sesión siendo las 15 horas con 18 minutos del día 17 de marzo del año 2023 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este HECUERPO edilicio que la próxima sesión con carácter ordinaria tendrá verificativo el día martes 4 de abril del año 2023 a las 17 horas en el recinto de sesiones de esta presidencia municipal muchas gracias martes regidor porque cae en jueves santo entonces por eso se está proponiendo para el día martes se le solicita agenden sus puntos a más tardar el viernes 31 de marzo regidores por favor ya que ese día se deben entregar los documentos para la sesión más tardar el viernes 31 al mediodía por favor regidores para agendar puntos muchas gracias a todos y buenas tardes